Bueno, bienvenidos, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería, hoy para nosotros es un día especial porque hoy es el día de ingenieros. En el día de hoy se festeja el Día de la Ingeniería porque es el día que se recibió el primer ingeniero del país, entonces aprovechando este día en la Facultad de Ingeniería decidimos hacer un encuentro orientado a los alumnos de la escuela secundaria de la ciudad, de la región e incluso de otras provincias para contarles cuál es la oferta académica que tenemos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La idea es contarles sobre la carrera de Ingeniería, la carrera de Bioinformática y la Tecnicatura en Producción de Medicamentos que son las carreras de pregrado y grado que hoy ofrecemos en nuestra facultad. Esperamos una concurrencia de aproximadamente 300 chicos provenientes de distintos lugares de la provincia y de otras provincias que dentro de los cuales entendemos que existe la motivación de estudiar en la universidad y dentro de estudiar en la universidad la posibilidad de poder estudiar en una de las carreras de la Facultad de Ingeniería. Siéntanse completamente cómodos, reúnen absolutamente todos los que tengan como dudas, como inquietudes, la decisión que van a tomar en los próximos meses es muy importante, es una decisión de su carrera. Hoy lo que van a realizar son charlas entre ellos con coordinadores de la carrera, van a buscar preguntas, vamos a responder preguntas, van a tener la oportunidad de interactuar con graduados de las dos carreras y se van a llevar una idea de qué es lo que pasa dentro de un ámbito universitario que muchas veces los chicos de la secundaria nunca ven hasta que entran a la universidad. Lo que queremos es que antes de salir de la secundaria vean lo que pasa dentro de una universidad. Les vamos a contar sobre todo el sistema de becas que hoy existe en el país, que ofrece la universidad y que ofrece el gobierno provincial o el gobierno nacional para que conozcan las distintas alternativas que tienen, para que vean que en la universidad pública no solo van a encontrar la posibilidad de estudiar carreras sin ningún costo, sino que además desde el Estado existe una serie de herramientas orientadas a ayudarlos a que puedan obtener una formación de grado en la universidad que después les va a permitir mejor inserción laboral. Gracias. 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 Gracias.